Esta es la Fiesta Boliviana del Gran Poder, el mayor desfile folclórico de la paz reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2019. La también llamada Fiesta Mayor de los Andes nació a principios del siglo pasado con fiestas indígenas en barrios populosos de la paz, pero se convirtió en un desfile folclórico y masivo alrededor de 1940. Las 75 fraternidades que participan en el desfile recorren unos 8 kilómetros bailando diversas danzas bolivianas. El alcalde de La Paz, Iván Arias. Definitivamente es una fiesta con mucho color y mucho baile. ¡Gracias!